Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Italdesign Da Vinci Concept y como dice el título de este artículo, un coupé de lujo para homenajear a un genio bueno, esta era la sorpresa que tenía preparada la marca Italdesign para la edición 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra es un estilizado coupé con un diseño muy atractivo y ahora vamos a hablar de aquello bueno, ya se había adelantado y aquí está la sorpresa que había dado el fabricante italiano Italdesign se llama Da Vinci y es un homenaje al conocido inventor del renacimiento y bueno, se trata de un gran turismo con una estilizada línea coupé y dos puertas por supuesto es un auto 100% eléctrico mediante dos profulsores situados uno en cada eje mientras que las baterías están en el piso del auto bueno, mide 4,9 metros por 21,1 de ancho y 1,39 de alto unas cotas parecidas al nuevo BMW Serie 8 Coupé y bueno, además y tal como lo confirman desde la propia marca Italdesign esta plataforma permite adaptar un motor de combustión también con tracción también con tracción a las cuatro ruedas en concreto se puede montar con mínimas modificaciones un motor V8 de gasolina a 4 litros y bueno, el diseño utilizado del Da Vinci se completa con unas puertas con apertura tipo alástica biota y pilotos traseros con tecnología OLED también incluye unas grandes pantallas de aleación que montan neumáticos específicos desarrollados por Pirelli para autos eléctricos que reducen la resistencia a la rodadura y el ruido bueno, el interior incluye componentes de última generación con multitud de pantallas multimedia que ofrece mucha información y bueno, aunque se presenta como un concept los responsables de Italdesign destaca la facilidad de fabricar con mínimos cambios el Da Vinci a la producción en serie y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifras, chao